muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de turismo running hoy estamos con digo que tendré que matar soy carlos jordan soy espía digo soy tu contacto en la zona de guadalquitón por hondo yo quiero hacer un plano desde arriba para que veamos la vestimenta que me trae para venir a la playa es que es que es único Lorenzo I'm your father you're such a tu padre bueno seguimos andando carlos viene carlos que tiene tengo un 46 de pie sabes que dicen de los hombres con los pies grandes no ni los que no sabe tampoco bueno cuéntame qué es lo que vemos a nuestra espalda bueno esto es un cuartel de los carabineros vale en el cuerpo en época antes de la dictadura de franco de la segunda república vale y básicamente este cuerpo los que eran como guardias civiles pero tenían funciones más de aduanas y de contrabando y tal entonces qué ocurre pues la mayor parte de ellos se pusieron parte de la república y entonces el régimen lo quitó y que se quedó no muy seguro no quiero decirte una cosa yo es que soy medio británico mi padre era de jaén soldado tenemos que buscar a los rebeldes hay que buscarlos y acabar con ellos bueno entonces esto era el puesto de los carabineros no como se nos caiga una de carlos aquí hacia el cuerpo de guardia o vivían aquí o como eres esto supongo que tenían pues todas las estancias si esto es de los años 20 o 30 por ejemplo hasta el 36 en esta zona que cayó rápidamente en manos de los franquistas pues esto tendría una parte de guardia o una parte de alojamiento una cocina y ahí tenemos un pozo vamos a verlo ya que está es que mira lo como viene el tío pero tú no sabes lo mejor es triste y no tío por favor y lo voy a hacer no me resisto me he puesto sorpresa y turismo ron y es muy buen detalle muy buen detalle y me he puesto me he puesto le Bueno, Carlos, terminando el vídeo, cuéntanos por qué estamos aquí. Bueno, pues estamos tomando el solecito para empezar. Yo soy Didi y yo me pongo como rojo como las cambas. La verdad es que te estás bien aquí, ¿sí? Sí, como las de Huelva. Mira, y un jerecito ahora, un Sherry, y a mí me entra por el cuerpo que no vea. Así que me policisteis el otro día a los tiendas más largos. Pero habla de lo que estamos haciendo, venga, deja ya eso. A ver. Venimos aquí porque, mira, tenemos que hacer un llamamiento. Yo personal, a nivel personal, como Carlos Jordan, que son, que los colectivos y sobre todo las administraciones públicas que puedan, que pongan en valor los búnkeres que hay en la zona. Hay más de 700, hay en torno a 800 ya catalogados ya. Hay muchos autores escribiendo sobre esto. La segunda guerra mundial en esta zona fue importantísimo por donde está, por lo que hemos hablado. En un punto estratégico. Puede ser que vea el vídeo, ¿por qué no, no? Sí, hombre, tú sabes, yo soy primo de Michael Jordan. Hemos dicho que esto iba a hacer corto, corto, pero es que no paras, tío. Es que no paro de hablar, yo no... Quiero decir una cosa, que aunque le hemos dado un toque muy, muy, muy humorístico, es un tema muy serio, ¿vale? Que es verdad que con humor siempre las noticias son más llevaderas, pero que, por favor, que nos hagan un poco de caso, ¿verdad? ¡Vamos a correr, vámonos! ¡Venga, que no para, coño! ¡Vámonos!